...importantísimo junto con la Policía de Tránsito y seguramente tiene mucho más que contarnos de aquello que ha podido colocar en su nota, ¿no? Te has encontrado, Marcos, con conductores que han sido bastante frescos al momento de la intervención y otros que intentaban justificarse, ¿no? Cuéntanos. Incluso intentaban justificar el tema de que no tenían brevete diciendo que la licencia estaba suspendida y lo más preocupante es encontrar gente que avala a estos conductores refiriendo de que ellos tienen que trabajar y que tienen que dejarles trabajar. Yo les pregunto a estas personas de la zona de la Avenida Argentina que intentaron frustrar este operativo ¿qué hubiera pasado si es que en ese trayecto que ellos hacen hasta la Avenida Argentina, hasta el Obelisco ocurre algún accidente? ¿Qué hubiera pasado si una persona resulta herida, si fallece? ¿Quién se hace responsable? Se ponen de verdad violentos con la policía intentan impedir el accionar policial pero no se ponen a pensar en las consecuencias que pueden generar sus actos. No, y quebrando el principio de autoridad de cabo a rabo, ¿no? Porque incluso vimos uno de los choferes que sobre texto de no tengo mascarilla voy a comprar una mascarilla seguía caminando, el policía le seguía hablando el otro policía tuvo que regresarlo hacia su vehículo o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, no respeto a que la policía está haciendo un operativo Y sabe, esta persona tiene denuncias por robo, por violencia psicológica por lesiones y encima nunca ha tramitado su brevete ni siquiera ha tenido la intención de tramitarlo Ah, o sea, ni siquiera se estaba... ¿Qué sucede? Que en estos paraderos como por ejemplo... Vencido nada, no la tenía Nunca la tramitó ¿No? Pero ¿por qué actúan así? Porque saben que las personas que están en los alrededores van a abogar por ellos van a asaltar incluso colocan a sus hijos recién nacidos delante de la policía ¿No? Intentan enfrentar a la policía Entonces, es una situación muy preocupante ¿No? Desde acá hay que hacer una invocación a la municipalidad de Lima a la policía para que continúen trabajando Te comento algo Llegó la ATO en algún momento durante este operativo pero al ver tanta gente no le quedó más remedio que subirse al bus y retirarse Se irse, claro Porque... Estaban poniendo su bien riego Los vecinos en algún momento los amenazaron, ¿no? Váyanse de acá les vamos a reventar las lunas y así enfrenta a la policía de tránsito a estos realmente son salvajes porque no tienen licencia Creen que manejar con licencia suspendida Marcos Es algo normal Han, digamos, normalizado todo este tema ilegal de manejar de esta manera ¿Y qué puedes contarnos de los vehículos? Porque estamos viendo también unas imágenes que nos muestran el estado de las unidades Terrible Tatarra, prácticamente Terrible No hay ningún tipo de seguridad manejan sin cinturón digamos, de seguridad propiamente dicho Los asientos están todos rotos con los... con algunos fierros que salen No tienen luces traseras para anunciar si entran a la izquierda o a la derecha Por eso ocurren los accidentes Luego se fugan Entonces, es necesario intervenir estos puntos como la avenida Argentina como la zona de Puente Nuevo también que es otro tema muchos vehículos informales de lunas polarizadas Sí Siendo conducidos por personas que no tienen brevete que no tienen el más mínimo respeto a la autoridad El informe arranca con un sujeto que se está fugando del operativo que se está desarrollando en Puente Nuevo y el policía lo está persiguiendo sobre su moto y tiene que prenderla el circulino y cerrarle el paso Imagina Para que este señor finalmente pueda detenerse Terrible, Marco Y después se justifica diciendo No, yo no estoy llevando pasajero Tremendo, ¿no? Y vemos abajo que en el cintillo salen los nombres de las avenidas por las cuales circula este vehículo Entonces hay mucho trabajo por hacer y esperemos que la policía de tránsito pueda poder orden en los diferentes puntos críticos de nuestra capital Así es La fiscalización es solo una parte de todo esto que debería articular para que las condiciones del sistema de transporte sean otras Se llevan vidas se llevan personas señores Gracias a Marcos Matías por este informe Siete Siete No No